Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atendos todos porque Xbox Game Pass recibirá al menos 5 juegos por mes, por fin se desvela y es que Microsoft quiere apostar por la variedad. Ya sabéis que desde este mes de junio los jugadores de Xbox One tienen la opción de suscribirse al nuevo servicio Xbox Game Pass, que para muchos es considerado el primer Netflix de los videojuegos, para algunos esta afirmación es algo exagerado, pero se trata de una plataforma que ofrece videojuegos descargables y limitados mientras que se paga la suscripción, lógicamente. Los planes de Microsoft, según Dennis Cescarelli, Senior Project Manager del servicio, ha ofrecido nuevos detalles sobre la evolución que tendrá este programa, el ejecutivo ha desvelado que Xbox Game Pass recibirá al menos 5 juegos nuevos cada mes, para tratar de aportar variedad al catálogo de títulos a disposición de la gente. A comienzo de cada mes van a ver al menos 5 nuevos juegos que entran en el catálogo, será de juegos de géneros y clasificaciones por edades variadas, para que si eres suscriptor cada mes tengas algo nuevo a lo que jugar. Al igual que entrarán nuevos juegos, también saldrán algunos juegos del catálogo, lógicamente, irán rotando, por decirlo de alguna forma. Los primeros juegos que están disponibles no saldrán del catálogo hasta noviembre, esto lo han confirmado. Ya sabéis que Xbox Game Pass tiene un precio de 9,99 dólares euros por mes, y es un servicio que a mí particularmente me gusta. Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao. Chao.